Buenas rapidos y todas sean bienvenidos un día más a su canal de youtube y ya estoy aquí fuera en el campo como podéis escuchar y ver vale y bien me acabo de llegar un paquete a correos vale he ido a correos y no sé lo que es vale así que bueno va a ser un poco difícil abrirlo así que corto y abro y bueno ya lo he abierto vale es un reloj a ver que pueda abrir una mano es bastante complicado pero bueno a ver eliminarla en la bolsita esta y vamos a abrir el reloj se ve aquí que es bastante grande vamos a ver si lo puedo grabar aquí a ver que se está envolviendo y aquí está el reloj bien vamos a quitarle esta y aquí está el reloj que guapada bueno es la marca sanda vale dejaré el link aquí abajo en la descripción si queréis si lo queréis comprar y no me acuerdo lo que me costó pero lo dejaré también aquí abajo y en pantalla en otros sitios me encantado enfoca enfócate ahí así quedaría muy chulo vamos a ver vamos a seguir este esto creo que viene de ebay y esto de al express vale bueno vamos a proceder a abrirlo vamos a abrir este que es el más pequeño es un anillo vale es un anillo vamos a ver vamos a ver vamos a quitarle el plástico este que lleva aquí y bien está está chulo vale por ejemplo vale bueno también me quedo aquí no aquí no me cabe solo me cabe en el dedo pequeño en el minique pero bueno sigamos vamos a abrir ahora este vale y bueno esto es de al express vale el anillo dejaré el precio en pantalla vale y también en la descripción dejaré los links por si queréis pasar y lo queréis comprar vale entonces aquí tenemos los otros pues en lectores de tarjetas esto es de by vale y esto sí que me acuerdo que me costó un euro y ahora ya para conectarlo al móvil vale micro usb y con adaptador usb vale para el pc y bueno luego aquí lleva nuestra tarjeta micro sd vale y luego ya el adaptador de tarjeta vale y el y para meter lo que sea las tarjetas de la cámara de fotos por ejemplo bien bueno tengo aquí por aquí por aquí meteremos lo que es la tarjeta vale la tarjeta del teléfono y aquí no sé si esto entrará a ver sí ahí estaría luego lo meteríamos o bien al al teléfono o bien al pc vale y bueno me costó un euro y me lo compré porque el mío ya no funciona y bueno ya no queda nada vamos a ir metiendo todo esto y vamos con el tercer y último paquete vale esto es una caja vale creo que es el protector de pantalla vamos a comprobarlo y las dos toallitas vale para poner el protector de pantalla como veis viene muy bien protegido vale y bueno está aquí este es el protector de pantalla a ver si lo puedo aquí despegar ahora lo que se ha quedado pegado en el precinto ahora se lo vamos a sacar sin que se rompa perfecto bueno aquí tenemos el protector de pantalla vamos a sacarlo wow wow perfecto vale vale ya estoy aquí he ido por el teléfono vale el Samsung Galaxy Note 4 vale vamos a ver si funciona para este porque lo compre para el mío pero ya sabía como el mío se me jodió pues me quedé sin Note 4 bueno es un poco pequeño vale es un poco pequeño no sé por qué no sé si se ve aquí es bastante pequeño vale y de los lados también un poco estrecho de arriba queda bien pero pero bueno como he dicho dejad aquí abajo en la descripción los links por si os queréis pasar a comprarlo ya me he dejado en pantalla el precio de cada producto y nada espero que les haya gustado el vídeo les dejo un buen like suscriban a este canal si no lo están y nos vemos en el siguiente vídeo chao amigos